Se lo estoy avisando, se lo estoy avisando, vuelve la voy a calar otra vez, la voy a calar otra vez, entiendan, tenemos que hacer nuestro derecho, ahí está la señora parada, sale otra vez, no, no le hace, no, es que se tiene que hacer, señora, no, sale, mire la señora de esta parada, no, no le hace, ni modo, ni modo, se respeta o no se respeta. Se deben de unónimo, oiga, entonces para qué hacen ustedes, para qué es la autoridad, para que se respeten, el valor es exclusivo para mujeres, o se salen los hombres o no va a salir, se salen por favor, se salen por favor los hombres, se les está pidiendo que se salgan los hombres por favor, se salen por favor, no nos vamos a ir mujeres, aunque se nos haga tarde, pero se va a respetar, si es un día, hacerlo, vuelvo, lo vuelvo a poner, no, no, es que no, Bueno, o sacan los hombres o no se mueven el tren, no, no chinguen, no, ya fue mucho, háganse para acá, se salen los hombres, salen así, salen así, no, que se salen las mujeres, vámonos, para afuera los hombres, para afuera, no, es que se debe de resistir, todos en la puerta, todos en la puerta, no dejen subir a ninguna otra, Oye, 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 ningún hombre, ningún hombre, porque las mujeres se quedan allá paradas, no, es que deben de respetar este vagón, es pura mujer, es pura, porque hay ninguna mujer, No, porque también aprende de que hasta uno no vienen sentados, las mujeres unimos paradas, ¿qué? ¿por qué no haces esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está esto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, cuando luego a ti quede subir, ¡Ah, no, no! ¡Dónde está! ¡¿Dónde está mostrando!? Suéctame de qué es un hombre. Cuéctame de qué es un hombre, pues menos, así menos, así menos, por esas palabras, no te estoy faltando respetando a los hombres, que estás hablando así, ¿eh? Por eso menos debemos de dejar que se suban los hombres, ningún hombre, ningún hombre, respete. que también esté mi madre viniendo de una mujer ¿Quién es de una mujer? No le hacen No le hacen Por eso mismo Por eso mismo nos va a entrar Porque se suben ustedes Y no vamos a dejar que se suban Entiendan a las mujeres